Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un anuncio muy importante ¿Qué pasa? Que es desde un sitio un tanto ridículo Estoy en un baño de un tren, y diréis, ¿esto qué es? Pues sí, la verdad, me ha pillado aquí, tengo que grabarlo porque estaba de viaje Pronto vería donde estaba, así que si soy un poco raro, pues perdonadme, pero simplemente es por eso Hoy anuncio el comienzo de mi relación con Scoop Gaming La mejor marca de mantos del mundo, la que usan todos los jugadores profesionales Me he dado cuenta que todos los jugadores profesionales la utilizan Así que hoy os vengo a hacer un unboxing de esos dos nuevos productos Los sacaron hace un par de días, y la verdad es que a todos vosotros os va a interesar Toda la gente que me sigue por color Ruti, esto es lo mejor de lo mejor Esto hay poca gente que os lo puede enseñar, un buen unboxing, así que vamos allá Así que nada, como estáis viendo aquí tenemos ya los dos Scoops nuevos Aquí tenemos el Scoop 4PS, el nuevo, el Pro Y aquí tenemos la bestia, el Scoop Impact Así que este por así decirlo es bueno, y este es la bestia Este es el nuevo, este es el Terminator absoluto Así que vamos a empezar, vamos a hacer un unboxing de los dos Vamos a empezar por este y luego seguimos por el Impact Pues bueno, aquí lo tenemos con su cajita, así que vamos a hacer así Vamos a quitarle esto, lo tenemos por ahí Y aquí tenemos la cajita del Scoop Vamos a abrirla, hacemos así Y tenemos aquí todo Aquí tenemos todos los papelitos Yo os juro que esto no lo he abierto, o sea lo he tenido unos días y no lo he abierto Y aquí tenemos pues toda la información Y todo eso lo tenemos por aquí y ya está Tampoco tiene mayor interés Esto lo vamos a dejar por aquí Y vamos a seguir ya con el mando Aquí tenemos una pegatina de Team Scoop Aquí tenemos el mando que es el mando pues esta bestia La verdad es que pesa muy, muy poquito Pesa mucho menos, es el mando que menos me ha pesado en mi vida Y tenemos pues con sus dos, con sus todos, con sus paletas por aquí Este por así decirlo es el normal Es una bestia Aquí tenemos el agarre militar este Que se agarra diferente, no es lo mismo esto que esto Que es como más rugoso y se queda mucho mejor Vamos a dejarlo por aquí Y aquí tenemos las otras cositas Aquí tenemos una bolsita que se divide en dos Y por un lado tenemos aquí, pues esto parece otra cosa Pero aquí tenemos las dos Como los dos R1 y L1 Los extendibles Más esto que es para cambiar la configuración Bueno esto ya veréis lo que es Lo voy a dejar por aquí por ahora ¿Esto para qué sirve? Esto es muy sencillo Haces así Si no se te cae mejor Como veis aquí tenemos el gatillo normal Y tenemos el gatillo largo Son totalmente extraíbles O sea, hacemos así Cogemos esto Y a esto muy, muy fácilmente Bueno, ahora es difícil porque estoy aquí en la cámara Pero muy fácilmente hacemos así Se le coloca y tenemos el gatillo grande Mucho más cómodo O sea, podemos hacerlo así Esto ya es cada uno como queramos ¿No? Tenemos el corto, tenemos el largo Y ya como quiera cada uno Y ahora os voy a intentar enseñar para qué sirve esto que os he avisado antes Esto es bastante sencillo Para que el gatillo toque pues tiene que hacer todo este recorrido Y el tope ese que veis ahí Pues es lo que tiene que tocar En cambio fácilmente podemos moverlo Hacemos así, lo movemos Y como veis ahora el tope está más bajo Por lo tanto al hacer así se tarda bastante menos Y además ya para terminar con este mando Te trae esta cosita que sirve para reasignar a cada paleta Pues por ejemplo si en vez de saltar con esta Pues quiero saltar con esta O quiero, yo que sé, cambiar de arma con esta A la Y, al triángulo, a lo que quieras Puedes poner lo que sea con cada una de estas Muy sencillo Con esto que es imán Lo haces así Tienes el manual de instrucciones Y lo cambias Y puedes asignar a cada paleta Lo que quieras O sea, súper cómodo Puedes tener gatillo largo Gatillo corto Tope antes Tope después Puedes tener todo Absolutamente todo Lo que quieras en este mando Y además para más comodidad Puedes utilizar esto Entonces aquí un gelito Y puedes extraer Pues tanto el anillito Como el joystick Para ponerte los que quieras O sea, lo puedes personalizar como quieras Que si esto negro Esto blanco Esto cóncavo Convexo Como queráis Y luego pues se vuelve a poner Con la ayuda de esto Que es bastante sencillo Haces así Tiras para la izquierda Tiras y luego lo vuelves a poner Y además ya para terminar con este mando Tiene una forma pues bastante guay De lo de las paletas Que es que se pueden sacar las paletas No me gustaría a mí Y como veis muy fácilmente Pues se pueden quitar Volver a colocar Pues para hacer lo que queráis No haces así Tiras para arriba Y ya las sacas Y fácilmente las puedes volver a meter Y ahora sí que sí Vamos a pasar con La bestia de las bestias El mejor mando De la historia Del mundo La verdad O sea, este es el mejor mando Que se han hecho O sea, que existe Tal cual Este es el mejor mando Existe Literalmente Todos los pros Juegan con Scoop Menos algunos que juegan Que no necesitan Las palancas Todas las personas que juegan Profesionalmente Juegan con Scoop O sea, es bestia Y aquí tenemos Como veis El Scoop Y vamos a abrir la cajita Esto pues será bastante parecido Ya os digo No lo he visto Lo llevo teniendo bastante tiempo Y no lo he visto Tengo muchas ganas Supongo que será muy parecido Al anterior Tenemos aquí todo Bastante limpio Aquí tenemos La pelatinita Y aquí tenemos La bestia Vamos a dejar esto por aquí Para que no se caiga Y esto también por aquí Y aquí estáis viendo La bestia O sea Flipas Flipas Con cuatro palancas Cuatro malditas palancas Y el mando Que la primera vez que lo toco Es ahora mismo Es un poquito diferente Al de Play Parece como una mezcla Entre uno de Play Y de Xbox 360 Pero es Muy cómodo Tiene cuatro palancas abajo Y la verdad Que es una brutalidad Y como estáis viendo Ya lo tenemos aquí Lo tenemos delante El Scoop Impact Con cuatro palancas O sea Es que es una maldita locura Cuatro palancas Ahora os explicaré todo Este mando Lo primero Como os he dicho La forma es un poquito diferente Es bastante mejor Es más cómodo Está hecho todo mejor Notaréis bastantes diferencias Pero os las voy a explicar Básicamente Tienen la misma característica Es que el mando anterior Los gatillos obviamente Son intercambiables Puedes poner los cortos O los largos Los stops Los cortos o los largos Para que los gatillos Pues para disparar antes Disparar aquí O disparar aquí al fondo Así que ya eso ya Como vosotros veáis Además es un mando Que tiene una mejor ergonomía Así que Para las manos Como que se siente mejor Yo me siento Joder bastante guay Es que literalmente Es el mejor mando que existe en el mundo Y que nadie os diga lo contrario Así que vamos a pasar A las partes más importantes Las cuatro palancas Para que sirven Pues obviamente Una es para saltar Otra es para agacharse Sería lo normal Y las otras dos Están pues para otras cosas Como por ejemplo Para cambiar de arma Yo podría empezar a cambiar de arma Así Así hago doble tap En vez de hacer así Hago así Es bastante más sencillo Puedes ya configurarlo Como tú quieras Ya os recuerdo Que pues como si puedes Ir a darle aquí a recargar Y aquí yo que sé A tirar una granada Sabes lo que tú quieras Lo puedes hacer Incluso puedes disparar con esto Puedes hacer lo que quieras O sea ya está Básicamente para la personalización Para hacer lo que vosotros queráis Con esto Que ya os digo Que se puede intercambiar Todo Además las paletas son intercambiables Haces así La sacas Y ya la tienes Es bastante sencillo Y la vuelves a meter Rápidamente Y vamos a pasar ya finalmente A las partes que a mí me parecen Más Bueno Más recomendable Bueno También como veis Aquí se pueden cambiar los joysticks También te trae dos joysticks Para querer cambiarlos Por ejemplo Si no queréis este así Pues tenéis este así Y lo podéis cambiar Como os digo Tanto los joysticks Como esto Para ponerlos de los colores Que queráis Pero bueno A mí la cosa que más me interesa También aquí está El cable de voz Que en este caso está aquí Lo que más me interesa a mí Es esto Diréis ¿Esto qué es? ¿Esto por qué? ¿Por qué está así? ¿Por qué está tan diferente? Pues lo que suele pasar Muchas veces Con los mandos de play Que es un fallo Que molesta bastante A la hora de jugar A competitivos Sobre todo Es que Tiene un error de bluetooth Si tienes móviles Dispositivos de bluetooth Al lado Que normalmente En las competiciones Pasa A mí en mi casa Me pasa Con los móviles Con los aparatos Que hay alrededor Hacen interferencias Y no controlas tu mando Seguro que muchos de vosotros Os ha pasado una vez Y diréis ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a mi mando? A mi play Con cualquier mando Pasa O sea Como que de repente A lo mejor El arma se te va para arriba Para abajo No puedes controlarla Durante unos segundos Y suele pasar bastante ¿Qué pasa? Que con este mando Eso se corrige Tiene un sistema Con el cable que te viene Pues cuando te pillas El cable es mucho mejor Se conecta aquí el cable Se conecta a la play Y no va por bluetooth O sea Ya puedes tener ahí Lo más bluetooth del mundo Que no te va a dar fallos No te va a molestar Y eso es muy bueno O sea No tienes por qué jugar con cable Puedes jugar sin cable Pero Si juegas con él No vas a tener Ningún problema Es una cosa nueva Que han sacado Porque sobre todo Para todos los pros En todas las competiciones grandes Eso le pasaba a la gente Y molestaba bastante Es para mí Lo fundamental Con lo de las cuatro paletas De este mando Es lo mejor Y ya para finalizar Os voy a enseñar Unas cosillas Que son las cosillas Que extraen Con los scoops Lo primero que traen Es esto ¿Qué es esto? Pues esto es La funda del scoops Bastante sencilla Y es una funda Muy buena Haces así La abres Y para meter Lo mando Por ejemplo Coges Metes aquí El mandito Tranquilamente Y lo cierras Y te lo llevas Es una funda Bastante guay La verdad Tiene esto Y mola bastante Lo siguiente Es el cable Que es un cable Más resistente Es lo que os digo Este es el cable Vamos a sacar Primero el mando Para que lo veáis Este es el cable Que se mete aquí Y no tiene ningún problema De nada De bluetooth Ni de nada Y finalmente Estos thumbsticks Que son como los joysticks La parte de arriba Ya os digo Son intercambiables Y extraen bastante El regular El más largo El cóncavo El convexo Y la verdad Es que vienen muy bien Porque ya os digo Que son totalmente Intercambiables Como lo habíamos visto Antes con el otro mando Así que nada En definitiva En conclusión Este es el mejor mando Que existe actualmente Nadie va a hacer un mando mejor Nadie os puede decir Que existe un mando mejor Que el Scoop Impact Aunque bueno Pues el otro también es bueno Pero este es la bestia ¿Vale? Este es la bestia Entonces Si os queréis Pillar un mando personalizado Mi recomendación Es que abréis Y os pilléis Un Scoop Impact Es la leche También decirle a gente de Scoop Que muchísimas gracias Por mandarme estos dos Para hacer un unboxing Quiero probarlos Quiero usarlos ya Y a partir de ahora Este va a ser El único mando con el que juegue Es una barbaridad Y además no voy a tener Cero problemas Es que es el mejor mando que existe Y nadie 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 Os puede decir Lo contrario Así que nada Yo os lo recomiendo También obviamente Me han mandado Así que tenéis un descuento Con el código Giorgio Si os vais a pillar uno Metéis el código Giorgio Y os sale más baratito Es un mando muy bueno Literalmente es el mejor Es un maldito transformer Pero también pues Tiene un precio más elevado Que otros mandos malos Pero es que es así O sea Es que este mando Es mejor esto Porque si no Otros mandos se van a romper Van a ser peor Las palancas son diferentes Literalmente Nada es comparable con esto Es así de sencillo Y ya os digo Nadie os puede decir lo contrario Así que nada Espero que os haya gustado El unboxing Que hayáis entendido un poquito Cómo funciona esto Espero que se note En mis juegos Sobre todo pues ahora Con el Infinity Warfare Y el nuevo COD Que vaya genial Y poquito más Muchas gracias por verlos Tenéis un link Abajo en la descripción Para pues más información Si queréis Toda la web y eso Y recordad que con el código Giorgio Tenéis un descuento A la hora de Si queréis comprarlo Pues para que salga un poco más barato Y la verdad es que se agradece Así que nada Un saludo Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!